Ahí está la cofiatura. Soy yo. Ahí está. Bueno, vamos a dejar el pedido premio a River, ¿eh? 85 por mucho más, por 100 más. Que lo cumplan a pedir, que lo cumplan a pedir. Que lo cumplan a ser, que lo cumplan a pedir. Bueno, vamos a cortar esa torta, ¿eh? En estos momentos suficiente de River. No es sencillo, pero Matiú me la está cortando torta, ¿no? No, la va a cortar Miguel, mira Miguel. Miguel, ¿cómo tomaste demasiado? No puedes comer. Ay, Miguel. Miguel, ¿no? Miguel, ¿qué vas a hacer ahí, voy a dar? No puedes, no puedes. Gracias, Mario. Ayudad, ayúdalo. 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 Ayúdalo, ayúdalo. Bien, muy bien. Ayúdalo, ese tigre. ¿Pero vos estás filmando? En directo para Facebook. Yo estoy preco, yo estoy preco. Estamos todos precios. Divino, está divino. Esto es hermoso, esto es barrio, esto es pertenencia. Y es fiesta. Y es sano. No, nada que... Que lo... Ayúdalo, ayúdalo. Gracias, mi amor. Gracias. Y los hinchadas se leo, en tonales de cantar. Y los hinchadas se leo, en tonales de cantar. Que vos más, señores, que vos más que divertéis. Jugando la joven, siempre con pinta y al pie. Que vos más, señores, que vos más que divertéis. Jugando la joven, siempre con pinta y al pie. Es una buena corrida a los siete días de la semana. Que cuadra, sos piel de River, que nunca pierde y que siempre gana. Es como una buena recueva, y el oro de la bala. Que vos más, señores, que vos más que divertéis. Jugando la joven.